Bueno, la incorporación al elenco de Unicornio empezó en pandemia, que fue un momento en que yo a Natu la había conocido en un festival de cine hace unos años y bueno, quedamos en contacto, sabía que ella dictaba algunos talleres de guión y se le ocurrió la idea de salvar la patria de más de uno, gracias a ese curso sobrevivimos a la pandemia y tomé el taller de guión con Natu, ahí nos volvimos a encontrar, volvimos a hablar, me contó que tenía la idea de un guión, por ahí una idea, y que le gustaría que yo estuviera y digamos que yo creo que esa fue como la primera señal, ya después se materializa cuando vengo a Buenos Aires, que vengo a vivir a Buenos Aires en el 2021, a vivir un poco aquí y un poco allá, pero más acá, en la medida de lo posible, y bueno, se hizo realidad, creo que se ha construido y se ha tejido hilito por hilito desde hace un buen tiempo. En mi caso, anteriormente había trabajado en otro proyecto independiente con Natu, donde también había conocido a Nancy, y a partir de ese proyecto nos hicimos muy amigas con Natural, y ella empieza a cranear esta historia, donde tengo el honor de que me incluya entre estos personajes maravillosos, y a través de Natu llega Vínculo con Caro, durante la pandemia hicimos Nido, Caro, Pilar Hernández, que es la coreógrafa de la película, que es amiga de Caro de la infancia, de toda su vida, y las cuatro con Natu hicimos Nido, y nos hicimos muy amigas, y bueno, a partir de eso llegamos a la peli con un vínculo hermoso, que nos ayudó también a que sea real este vínculo que se ve en pantalla, y arrancó todo, antes de arrancar hicimos ensayos con Pili, bailando, nos hizo entrenar, fue muy divertido, ¿no, Caro? Sí, sí, realmente el proceso ha sido divertidísimo, ha sido largo, llevamos mucho tiempo que este vínculo de amistad realmente se ha creado de manera natural y orgánica, sí. Bueno, desde el punto de vista de Amanda, es una horrible historia de amor, si hablamos de la personalidad de Amanda, Amanda es una chica, como muchas, que el amor la ha decepcionado en todas sus formas, a pesar de hacer parte de un gran, gran amor, que es el amor de sus amigas, pero bueno, uno a veces no se da cuenta de eso, sino hasta que lo pierde, y un poco va de eso, ¿no? Es una bella, bella historia de amor, contada desde cuatro lugares completamente diferentes, pero desde finalmente un mismo amor, que es ese amor de esa familia que uno elige, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de Diana, es una película que habla de terminar de entender que una no necesita que la valide a otra persona, ¿no? Diana no tiene ninguna inseguridad con su identidad, ni con quién es, porque luego de haber tenido una vida muy difícil, como en Argentina tienen la mayoría de las personas trans, ella creció siendo una persona muy amorosa, todo el amor que quizás no tuvo de chica lo da, es compañera, es amorosa, es buena amiga, es una persona que siempre pone una palabra de paz, pero hay algo en su vínculo que no termina de ser un vínculo sano, ¿no? Entonces está validada a través constantemente de esta relación que tiene, y su camino es entender que no necesita ser validada como ser humano por otra persona, ¿no? Yo creo que ha sido tan orgánica que incluso cuando pasó por la película pareciese que no estuviéramos actuando, ¿no? Una escena completamente diferente. En eso digamos que fue muy acertada, muy inteligente Natu, como directora, promover esos encuentros, promover precisamente también desde su lugar como directora y desde su propia intuición, con cuatro personajes que pudieran contar esa verdad, ¿no? Y esa verdad se construye a partir de lo que hemos vivido, del trabajo que hicimos juntas, nosotras coincidencialmente y no causalmente estamos aquí, somos amigas, hermanas y también lo soy con Natu y también de alguna manera, aunque a Cami la conocí, Cami es generacionalmente menor, es una nena muy dulce y esa dulzura también a mí me ha enseñado un montón y bueno, Nancy, lo que pasa es que con Nancy uno siempre se tarda en hablar, no porque sea difícil, sino porque es demasiado lo que se tiene para decir sobre ella y sobre su generosidad, ¿no? Cuando estás al lado de una persona tan exitosa, famosa, es una palabra horrible, pero digamos que con una trayectoria muy sólida de trabajo, encontrarse con desbordes de generosidad es hermoso, ¿no? Y podríamos quedarnos aquí hablando un montón de eso. Lo mismo, fue algo todo tan natural, tan real, el vínculo enseguida, porque bueno, como te contaba anteriormente con Caro, con Natu, con Pilar, tuvimos un vínculo que lo vinimos creando desde la pandemia, pero en el momento cero que nos conocimos con Nancy y con Cami, fue todo como si uno ya se conociera de antes de reírnos y hacernos chistes y realmente fue muy ameno. Nancy es una persona amorosamente relajada y tan humana y tan humilde, dentro de lo que un artista, pues, no, porque somos artistas, ¿no? Pero que es un placer trabajar con, tener una compañera como ella, como Caro, porque mi amiga es una celebridad. Entonces, pero son personas tan reales, tan amorosas, que fue todo muy, 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 muy placentero. Bueno, porque hacer cine es un acto de valentía, de amor, de sacrificio, de orgullo también, porque tiene que ver con la identidad de un país, y hay que ver cine y hay que apoyar el cine, no solamente el argentino, el latinoamericano en general, y que es muy, muy importante además que la primera semana toda la gente que quiera verla la vea la primera semana, porque es vital para que se pueda seguir viendo en otros lugares. Esa es la primera razón, porque es argentino y porque es cine y porque cuesta un montón y porque además la segunda razón es una película con muchos ingredientes que, bien o mal, siempre te sacan una sonrisa. Para mí es una película muy emotiva, es una película donde vas a pasar un buen momento, precisamente también está lindo poder ir a ver algo que nos llene un poco el corazón, y es una película supremamente amorosa, no por cómo fue hecha, sino por lo que cuenta también. Eso es muy importante. Y la tercera razón, porque vale la pena seguir apostándole al cine y apostándole a la magia de seguir contando historias, historias de mujeres, historias de mujeres reales, historias de amor. Las historias de amor siempre venden, así que nos esperamos la primera semana. Bueno, tres razones me dijiste. La primera, como dijo Caro, porque es cine argentino y hay que apoyarlo y es maravilloso y es un trabajo hecho por una directora increíble como natural. La segunda es porque creo que todas las personas van a encontrar un personaje para identificarse. Todas habrán pasado por los diferentes estados en los que pasamos nosotras, porque cada una representa un estado muy claro y muy puntual. Y la tercera es porque van a irse de ver Unicornio con un aprendizaje. Algo les va a resonar y van a ver cosas que quizás no están acostumbrados a ver. Así que no se la pierdan. Vayan a ver Unicornio 28 de septiembre en todos los cines en el país.